En horas de la noche del pasado domingo un hombre resultó herido en inmediaciones al barrio Pozo 7 de la ciudad. Según información suministrada, esta persona debido a las heridas debió ser trasladado hasta el Hospital Regional de Magdalena Medio. El hombre ingresó a este centro médico de la ciudad con cinco heridas producidas por arma cortopunzante, de las cuales dos fueron en el abdomen lado derecho, otra en el lado izquierdo y dos más en el brazo izquierdo. De acuerdo con el reporte, esta persona debió ser intervenida quirúrgicamente debido a la complejidad de las heridas. Al parecer, el hombre herido presenta anotaciones judiciales y estaría en registro activo con prisión domiciliaria. Las autoridades ya trabajan en la investigación para esclarecer este hecho.